muy buenos días porque compañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de pokemon emerald siglas no es lo que están viendo ahorita no es fake estoy con un shiny y cans delante de mí estaba formando algunos pokemon para el gimnasio dérico que se viene y de repente me apareció este rarísimo shiny la verdad tremendo así que lo voy a intentar atrapar gente ya dijimos que se ha hecho ahí ni se trata así que vamos a ver ya pero solamente de menos por aquí por otro que además tampoco pero vaya tremenda tremendo inicio de capítulo de verdad no esperaba empezar este el capítulo francamente esperaba empezarlo más adelante pero bueno ya vieron salió el shiny y no me puede resistir así que vamos a atraparlo perfecto se captura y vamos a ver el mote a un compañero el canal de los que han estado comentando la serie así que éste se lo voy a llevar el compañero antoni antoni que siempre está comentando así que antoni te lo llevas a este y cans shiny que no sé si lo ponga para el equipo no estaría mal quizás un tipo veneno y un árbol chai ojo el pedido siniestro no es veneno puro es veneno siniestro oigan tremendo no le cambiaron el tipo tremendo cambiado de tipo que le han dado al icans y decía estaba formando porque me lo que te van ahorita es solamente a chalo el el vidrio ya también a bruce que está un poquito bajo bueno entre comillas bajo pero loco que quería volverlo may tiana burgos que obviamente para el gimnasio pues interesante de hitor que bueno hay que formarlo para que sea un garados pronto y farías bueno farías de farías así que puede ayudar también y nada así que que me dicen que me dicen de verdad una locurita pero bueno ya después voy a seguir formando creo creo que sí creo porque en realidad también tengo un nido queen por ahí que por cierto también me dijeron en los comentarios me dijeron en los comentarios me dijeron me mencionaron que a ver que el nidoran que los pokemon que conseguía tenía la posibilidad de ver por acá por la pokédex que tanto podían mejorar o qué ataques podían aprender así que vamos a buscar al nidoran y ver si ya lo puede evolucionar o si me conviene mantenerlo como nidorina no como nidorina y no nido queen que es la la idea para mí para el gimnasio que es lo mejor porque también me dijeron saga ponte un un tumba rocas en el equipo porque me late que hay un cómo se llama esta cosa ahí está nidorina ojo a ver decía que me decían me mencionaron que por ahí había algo para tumba roca entonces si es un gimnasio eléctrico me viene a la mente no sé de molga área estadísticas ojo 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 evolución con la piedra lunar pero no dicen a los movimientos eh no me mencionan a los movimientos creo que quien me dijo eso no 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 miento miento ahí están los movimientos gente doble patada pero no me dice que nivel a nivel 9 el caramelo a ver vemos golpes furia ya mordisco al 23 como yo lo dije en el capítulo pasado o sea que con que me llegue al 23 ya me vale creo eh lastima que no tengo el nido queen acá para poderlo verificar todo y luego pues tóxicas al 35 triturar estaría bueno también eh pero creo que nido queen a ver mordisco tampoco es que se le hagan cosa pero pero podría ayudar no podría ayudar así que vamos a sacar a mi equipo voy a ir farmeando por acá y en lo que vaya venciendo gente porque es lo que voy a hacer hoy día voy a preparar mi equipo para básicamente ir al gimnasio con todo gente por cierto no se olviden dejar sus likes no se olviden comentar la serie que estamos con todo en este en este en este lo que que está haciendo hasta ahorita tremendo eh vamos a ver sacamos entonces ojo el antoni el antoni shiny que bonito que bonito si que nos shiny chicos intimidación no está mal eh la naturaleza no importa porque la puedo cambiar lo que si me interesa son los stats 21 de ataque no está mal 31 de defensa y defensa especial a ver ni tan mal tampoco el ikans eh de verdad el que si tiene que venir es pirra porque el marston para el gimnasio eléctrico es muy bueno el otro que tiene que venir es jikawas porque el nido queen va a ser muy clave eh burgos la verdad que me preocupa porque aunque sea burgos no va a tener tampoco la evolución creo que de tan tan pronto así que lo guardamos y creo que llevo a mega el dostox que al menos a ver algo podrá ser no de ahí puedo capturar algo más también en esas rutas que vienen llevaría también a antoni pero antoni todavía no es este muy fuerte que digamos de nivel así que ni modo ni modo ni modo pero en fin vamos vamos avanzando vamos a a ver tengo mi equipo curado porque acá habían cazabichos creo acá había un cazabichos y no sé quién más para pelear y no me quiero llevar sorpresas eh no me quiero llevar sorpresas veamos en vez de perro loco que está un poco bajo llevo al suelo mejor para asegurarme las peleas que vienen ¿no? porque a ver perro loco el maitiena podría ayudar pero no sé qué tanto eh no sé qué tanto podría ir un maitiena todavía a estas alturas voy a llevar al suelo porque porque es el suelo chicos pero en el gimnasio obviamente lo voy a cambiar al gimnasio lo cambio así que vamos a para que ay no acá no para que me ayude a hacer la la parte esta que viene que le ganamos ahora recuerden el capítulo pasado así que tenemos casi el camino libre salvo algunos unos dos tres cuatro entrenadores que están en el camino a la siguiente ciudad ojo el suelo que bonito se ve el suelo eh que bonito se ve el suelo un boulder me escapó y gente vamos vamos a darle adiós otro icon pero ya no es shiny así que no me interesa y acá creo que estaba la batalla esta que decía ya acá hay uno acá hay uno de los tantos entrenadores ahí está vamos a hablar con este de cazabichos o bicho maniaco o algo por ahí creo que era a ver este coleccionista lombre bueno a un lombre le puedo ganar fácil así que golpe aéreo le pegamos y de una creo eh claro que si de una con nivel 23 ya le ganamos bastante fácil ahora quien sigue nos live oigan que raso el nos live osea por la postura no fake o nada me retrocede me retrocede bueno me flinché no hay problema eh golpe aéreo y me lo bajo me lo bajo al bendito nos live eh me lo bajo me lo bajo me lo bajo me lo bajo al nos live mi equipo gana experiencia y chalo sube nivel 21 bien 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 el vidril nivel 21 oigan por cierto se pueden borrar las las CMOs enseñadas eh mi vidril aprendió foco energía y decidí borrar corte porque ustedes me dijeron saga eh las CMOs se pueden usar sin necesidad de enseñarse y de verdad que buen agregado que buen agregado para el juego eh ahora el otro que será el otro entrenador creo que era creo que era algo eléctrico o psíquico podría ser si es eléctrico chalo lo puede enfrentar y si es psíquico chalo tiene ventaja aunque estoy también con un tipo veneno eh cuidado cuidado mejor voy con pirra y me aseguro ¿no? a un a ambos le puedo pegar a ver veamos creo que es un eléctrico eh creo que es un tipo eléctrico es un tipo eléctrico efectivamente bien 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 entonces me manda un marip un marip contra pirra que vamos le puede ganar madshot y no se si se lo baja de una eh no se si se lo baja se lo baja de una bueno esta al nivel 14 gente tambien hikawas nivel 22 ojo estamos cerca al nivel 23 eh y ahora viene voltorf ok le ganamos rapido desenrollar pum ya paso caso paso caso chicos pasamos rapido porque no quiero perder mucho tiempo en estas batallas pequeñas y no tan desafiantes quizás ¿no? que puedo solventar rapido a ver aca había combate contra esta que usaba magnemite y el otro que era eh psíquico el psíquico es el de la izquierda pikachu ok no es magnemite pero le ganamos de un disparo lodo perfecto bruce nivel 21 y ganamos ahora viene el psíquico el psíquico gente pirra puede hacerlo creo eh pirra puede hacerlo pokemon derrota un gulping y vamos el psíquico me manda un abra disparo lodo pa tu casa lo sabia lo sabia objeto elixir bien otro objeto otra estrella deseo aca hay otros objetos mas creo no no hay mas objetos gente bueno no hay mas objetos eh f no hay mas objetos gente pensaba que habían mas o miento donde estaban estos había un objeto creo creo que ahí en ese huequito había un objeto de paso me bajo algunos pikachos y voy farmeando experiencia para mega bueno para mega para mega un revivir bueno 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 ni tan mal eh no es lo que hubiera querido pero al menos me va a servir para algo ya vamos ya vamos a ver que porque aca hay una pelea con blasco creo 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 con blasco eh en este juego no se si lo habran vuelto ojo la búsqueda nivel 2 se activo para un no era un retotas no era un retotas lo que iba a encontrar eh pero bueno aca hay un entrenador este es de tipo agua vamos a pegarle vamos a pegarle algo rapido vamos a farmear todo lo que se pueda con bruce que hace tiempo que bruce no pelea eh hace tiempo que bruce no pelea y le sale digo hace tiempo que bruce no pelea y miren lo que le sale bueno cambiamos 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 no hay problema puedo mandar a mega tampoco no es que sea tan difícil vencer a un tentacle no confusión lo bajamos rápido luego viene wailmer nivel 14 cuidado ahora si mando a bruce desenrollar cuidadito mega drain me lo bajo chinchou mega de thunder wave igual me lo bajo horsey burbujas mega drain pa tu casa es que bruce bruce llegó pa quedarse gente dijeron va a ser un sacrificio algunos en los comentarios y miren que hasta ahorita haciendo capitulo ya numero 7 no miento capitulo a ver del viernes seria si fue el capitulo 7 y aun sigue aqui con nosotros caminando bruce en nuestro equipo eh pues bueno llegamos a que es esto hola ves la televisión dice se han añadido nuevos shows recientemente ok ok que hay aca eh bueno una casa nomas hola si tiene una bicicleta ah esta es la chica que te vende que te da la 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 el monedero tengo la harbour mail si y me intercambia por su monedero ok con esto puedo ir al casino y jugar como un loco a las maquinitas asi que voy a aprovechar eh voy a aprovechar las maquinitas queremos maquinitas gente pero primero velocidad de x y golpe roca que no lo voy a usar ahora si que ojo golpe roca se puede usar en la cueva de azuliza para conseguir piedras evolutivas eh ahora que lo pienso podría haber hecho eso y ahorrarme un buen dinero pero bueno no importa lo guardare para futuro ahí esta la hm06 y ya esta no ahora que me falta mmm bueno pelea con blasco pelea con blasco gente pero antes curar ah la tiene bici sabemos la tiene bici ojo la tiene bici se ven raras las casas aqui eh ahi esta este riddle y por mis zapatillas vienes de lejos eh si amigo vengo muy lejos vengo de muy lejos he tomo un yate con el señor aren que hemos navegado los 7 mares con pico y hemos venido hasta aca asi que por favor dame la match bike y ahora puedo pelear con esta gente random que esta por aqui eh hola pues no me habla de riddle el tipo de las bicicletas y vamos a curar ahora me pregunto habrá algo mas aca el hombre por alla dice cosas raras es divertido de una forma extraña dudo que lo olvide a ver señor que habla cosas raras soy el narrador de cuentos el bueno el cuento historias no algo asi te diré historias de entrenadores legendarios no no quiero escucharte y tu bueno no hay mucho interés no hay muchas cosas de interés para mi eh ahora veamos aca hay batallas aca hay una batalla doble incluso esta chica creo que era una florista creo si no me equivoco en las originales asi que wolfcrack no tu no eres chica eres hombre me estafaron gente pensaba que era chica que mal estoy de la vista eh confundo mujeres con hombres ya me da me da un poquito miedo esto eh pero bueno golpe aereo para para sidot y ahora sigue aaron ok aaron cambiamos cambiamos con aaron mandamos a pirra y no me arriesgo mas tumba rocas disparo lodo pa tu casa wolfcrack nivel 24 marip tambien disparo lodo pa tu casa ahora la otra esta si es la florista esta si es la señorita aereoma me mando un bellsprout perfecto golpe aereo pa tu casa pirra el 24 roselia golpe aereo bruce al 22 quiere vender dia soleado la habilidad de bruce se activaba con el dia soleado no? podría estar bueno eh pero saben que es lo malo ponerle con bruce el dia soleado que un ataque de fuego lo desaparece del todo ahora si no se si poner dia soleado eh mejor no mejor saben que no me la voy a jugar mejor no giga drain si ahora si cambiaron las cosas en vez de mega drain giga drain es mucho mejor y ahora viene es rumish golpe aereo y vencido ya esta asi nomas aprovechamos de ir farmeando que quiero que estos de aca farmeen jikawas cuanto le faltara ya? faltara muy poco seguro para subir a ver aqui hay un pescador dos pescadores en si voy a aprovecharlos cosa que me meto al gimnasio con seguridad ahora lo del tipo volador me preocupa eh lo del tipo volador que me dijeron me preocupa un slowpok giga drain para tu casa chalo al 22 y jikawas al 23 y aprende mordisco listo ya esta para evolucionar en vez de arañazo que aprenda mordisco y ahora sabes que jikawas? llego tu momento llego tu momento donde esta la pila lunar que te compre? la usamos gente la usamos jikawas esta evolucionando se va a volver un tremenda una tremenda poderosa musculosa y mamada nido queen asi que con esto podemos hacer muchisimo daño en el gimnasio eh con esto el gimnasio se va a poner muy sensualon para mi al menos tengo tumba rocas no? ahora que lo pienso con creo que la tengo por mt si o no? petra la enseña petra te la regala quiere aprender chip away dice cual es chip away? oh esta es la que pega a ver no me acuerdo el nombre en español pero es el ataque que hace daño a pesar de los cambios estadísticas ya esta esta muy bueno eh en vez de growl vamos ahora si gente ahora si tenemos un pokemon de calidad ahora me preocupa algo lo que son los movimientos que aprendería tiene buenos ataques pero le falta un ataque tierra tiene buenos ataques pero le falta un ataque tierra eh porque nada sirve que este asi si no tiene ataques tierra vamos al pokemon que ahí podía comprar ya cositas eh ya he ganado varias medallas asi que debería tener algunas alguna mayor cantidad de movimientos para comprar a ver veamos rugido gradizo balas semilladoras semilladoras dia soleado ok ok ah acá esta tumba rocas y la puedo comprar eh si es comprable entonces se la enseño a alguien y tu que vendes amigo? lo de siempre no? lo de siempre entonces si la puedo comprar eh y si la puedo comprar voy a aprovechar de comprar voy a usar la mejor 8 alto cuanto? cuanta presión de tu barroca saca? 95 perfecto lo usamos lo usamos lo usamos lo usamos lo usamos lo usamos en quien? ya que pirra va a pegar por tierra jikawas la podría explotar mejor eh creo yo jikawas gente al menos para que se encargue de un pokemon y de los demas podría faciar muchisimo tambien le voy a sacar eh latigo el latigo es un ataque meh y no me sirve para nada asi que me viene mejor ahora si pelea contra blasco no? aqui esta blasco chicos a ver hora de de destruir a blasco pero antes voy a curarme y voy a guardar creo a ver a quien podria guardar mi equipo para este gimnasio como dije el que no me sirve para nada es wolfcrack porque su tipo volador lo ponen mucha desventaja bueno entre comillas no me sirve para nada no? pero no se tendria que sacar a otro bueno vamos a pelear contra blasco primero y de termino pero si voy a sacar de todas maneras a wolfcrack para ir farmeando al otro quizas al maitiena eh porque el maitiena a ver la intimidacion no me sirve mucho tampoco francamente no me sirve mucho y el arbok chayni va a tomar tiempo pero el maitien esta mas cerca de evolucionar al menos con mordisco y cositas asi podria fastidiar un poquito al equipo contrario a ver blasco vamos con pirra cambiamos y peleamos oh tio por favor quiero desafiar perdon vos de blasco quiero desafiar en este gimnasio y ver que tanto que tanto he mejorado por favor puedo por favor no aguanta blasco aguarda creo desde que empezaste a vivir con pokemon es cierto que te has vuelto un poco fuerte pero no creo que estes listo para desafiar un gimnasio no estoy presionando si combino mis fuerzas con raltz puedo vencer a quien sea oh hola saga perdon no me sale bien la voz de blasco estoy muy ronco me he vuelto mas fuerte desde que nos conocimos saga quiero que tu y mi tio me cojan digo quiero que tu y mi tio entiendan esto saga por favor tendrias una batalla cuerpo a cuerpo conmigo si gracias saga aqui voy ok eso son un poco feo no los dialogos turbios de blasco a ver blasco quiere pelear y solo tiene un raltz al nivel 16 yo tengo un pirra a nivel 24 asi que le hacemos un waterfall y ya esta para tu casa cascada y pruf bueno blasco bienvenido al mundo blasco bienvenido al mundo donde yo no te tendre piedad y blasco perdis tio volvamos al pueblo Se hagas gracia Volverte a un entrenador es duro Duro no es así No es suficiente tener Pokémon y hacerlo a pelear No es lo que significa ser un verdadero entrenador Blasco, no hay necesidad que se... Te sientas tan mal Lo que te mantiene lejos de... ¿Por qué lo que te mantiene... ¿Qué? ¿Qué es lo que te mantiene lejos de ser... Más y más fuerte? Vamos, a casa, todos te esperan Bueno, y se va Este diálogo ya no es necesario Ya sabemos la de siempre Y toca el gimnasio y tocan capturas también Acá es el criadero Acá Acá hay capturas, gente Vamos a una captura porque me late que puedo encontrar algo interesante para el gimnasio ¿Pero con quién? Con Bruce, que puede hacer muchas cosas, creo Drenadoras A ver qué nos sale Pokémon derrota, gente Me siento estafado De todos los Pokémon que me podían tocar ¿Me sale este? Me sale un bendito Volbit Es en serio A ver, vamos con Charlo Placaje Un momento Es bicho eléctrico A ver, esto lo hace más interesante Bicho eléctrico Persecución No me lo bajo No me lo bajo Placaje Bicho eléctrico puede ser un combo interesante En serio A ver, para algunos gimnasios me podría servir Para el gimnasio psíquico estaría bueno Para el gimnasio de agua estaría bueno Y si no lo reviento también estaría bueno Así que no está tan mal, eh A ver, no le voy a hacer tan mala cara al bendito Volbit Porque su combinación se ve interesante Su combinación está No está God Pero al menos Promete algo, ¿no? Promete algo Promete que va Podría ser mi utilidad Veamos Eh, ganamos experiencia Y ahora ¿Qué nombre le ponemos, gente? A ver, nombre de los que han comentado, ¿no? Veamos Comentarios que ya respondí Porque ya respondí todos Por cierto, no se olviden comentar Le damos este mote Ya sé a quién le ha Ya sé a quién le voy a dar este mote A ver, acá me pido Eh ¿Dónde está? Eh, no está ¿Dónde está el mote? Había un comentario que vi Que le iba a dar un mote Bueno, acá dice María Guadalupe Espinosa ¿Me darías un mote a un Pokémon? Bueno Será para María Guadalupe ¿Qué? ¿O quiere aprender Venoshock? Esto doble el daño Si el oponente está envenenado Y tomando en cuenta Que este Pokémon es Este es veneno, ¿pero no? A ver, le saco Tengo polvo veneno para el combo, ¿eh? Le saco Tornado Está Un ataque medio Meo me Ojo con el Dos Tox, ¿eh? Con Mega Venoshock lo hace interesante Ya, se va a llamar como dije María Guadalupe Espinosa Ya se va a llamar El Volbit Que se llama Guadalupe, ¿pero? Guadalupe Guadalupe los demás Guadalupe Guadalupe Eh, si era Ahí está Guadalupe Ahí está Listo Se va para la caja Y adiós Ahora Podría salir, ¿eh? No lo descarto Acá hay un combate también Contra este tipo Vamos a mandar Hikaguas Para que se pruebe Porque este tenía un Doduo, creo Este tenía un Doduo ¡Hala, miren! Tremenda cosota Que es el Nido Queen Tremenda cosota Que es el Nido Queen Por Dios Veamos Entrenador Dylan Y me manda un Doduo Efectivamente Doduo Yo tengo a Hikaguas Chicos Tengo a Hikaguas ¿Qué? Que alguien me explique Desde cuándo Doduo tiene intimidación ¿Eh? Tumba rocas Igual Le bajamos bastante Igual, ¿eh? A pesar de estar intimidado Mua de Slap No, me enfastiz Me baja la precisión De Hikaguas A ver, no lo falles Perfecto Ganamos Y ya está Ganado, ganado 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 Ahora tengo acá Unos Wepeer Berries Que por cierto Debería equipar las vallas Que evitan la parálisis ¿No? Para el gimnasio Pero las voy a equipar Más adelante todavía Porque Para la pelea con Ericko Mejor dicho Ya Vamos a pelear Contra los entrenadores De Ericko Y Y si puedo Iría le peleo a Ericko También, ¿ya? Estoy en minuto 24 Y de grabación Y no sé si llegaré Con mi equipo ¿Cómo va? Esta chica Me acuerdo que tenía Un Meditate A ver, probemos Suerte Quizás lo hayan cambiado Ahora ¿Qué tendrá Ericko Para conterearme? Cuidado, ¿eh? Que el otro Marcial Tenía un Hiracross Este no sé Con qué saldrá Le vamos a pegar Con Cascada Vamos Pirra Cascada Le conecta el golpe Y me lo bajo De una Bien Ahora Perro local 16 Perfecto Quiero aprender Rugido Pero no me interesa Así que Seguimos Volbeat Este es Bicho Eléctrico Rayo confuso Ok Pirra está confundida Y se lastima A sí mismo Se vuelve A lastimar Infestation Ay, no Infestation No me deja Escapar ¿Verdad? Infestation No me deja Escapar ¿Verdad? Se sacó La confusión Bien Cascada Me lo bajo 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 Lo flinché Al menos Infestation Aguantamos Mientras no esté confuso No hay problema Mientras no esté confuso No hay problema Ojo el Volbeat Cuidado Mungla Se va a cura Con luz lunar Ya Se cura Pero A ver Volbeat Para el gimnasio No estaría mal ¿No? Tan quería ataques Eléctricos Y podría hacer algo De daño Y curarse Ojo Ojo Estoy pensando En poner al Volbeat Sin bromitas Me estoy interesando En ponerlo En mi equipo Me está interesando Poner al Volbeat En mi equipo Creo que sí Podría ser de utilidad Ahora ¿A quién sacaríamos? A Chalo O a Mega Mega Mejor creo O mejor A Perro Loco Porque a veces Estos están más leveados Y Perro Loco No le dio nada ¿Dónde está El Volbeat? El Volbeat A ver Bright Powder Polvo Brillo Apertar En un nivel Que no puedo decir Pero no tiene Ataques Para hacer nada ¿Eh? A lo mejor El Mighty Enacro Todavía Si no para el próximo Equipo Para el próximo Equipo Para el próximo Capítulo Tengo equipo Equipo Leviado Porque honestamente Creo que no Llego A acabar El gimnasio Creo que le dejo Para la pelea Contra Ericko O un par De entrenadores Antes de Ericko Hagamos un entrenador Más aunque sea Que si ha habido Acción Vamos Segundo combate Y aún Dos combates Más de gimnasio Que sea Guitarrista Kirk me manda Un Volbeat Ok No tengo A ver Mi mejor opción Sería un Un Hikawas Que tiene Tumba rocas Cambiamos Cambiamos Con tranquilidad Y Struggle Back No me hace nada Crítico encima Y me bajo El ataque especial Pero Hikawas No pega por especial Así que Tumba rocas Lo destrozamos Súper eficaz Le bajo La velocidad No me hace daño Y ya le gané 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 Ataque rápido Es que El Nido El Nido Queen es muy bueno Viene muy bien Para este gimnasio En verdad Muy bien De verdad Ahora El otro Pokémon Que viene ¿Quién es? Voltorb Ok No hay problema Creo Aunque si podría haber Problemas Si es que hace Lo que Creo que quiere hacer Tumba rocas Ojo ¿Será por este Pokémon Que me dijeron Que usa tumba rocas? Me dijeron Que usa tumba rocas En este gimnasio Tal vez no está El Emolga Sino el Volbeat El Volbeat Modificado Yo inicialmente Dije Emolga Pero Viendo este cambio Creo que es El Volbeat Yo creo que es El Volbeat El Pokémon Del que me habían Advertido ¿Qué? La habilidad De Voltorb Ahora es Resquicio Porque me hizo Daño Al ripear Oigan Cuidado Podría ser ¿No? Podría ser Que tenga Resquicio O algo así Cuidado ¿Eh? Ya Último combate Último combate El día Gente Porque para el próximo capítulo Como dije Tengo que tener un equipo más Preparado en algunos Pokémon No se preocupen No se preocupen que ya para el próximo capítulo Tendrá el Mightyena Posiblemente al Volbeat Mejor preparados Furret Caminar Ok Pirra Pirra Cascada Golpe cabeza Cabezazo Golpe cabeza Miendo Cabezazo es el que es dos turnos Golpe cabeza Le pegamos con Uff Que rico daño Golpe cabeza Me flincheo Seguimos intentando Golpe cabeza Cascada Bien Le ganamos Al bendito Furret Y ahora Pasamos a lo siguiente Bruce al 23 No está mal Perro loco Al 17 Que perro loco Creo que al 18 Evoluciona Y ahora viene Gulping A ver Gulping Me lo puedo bajar Como un mad shot Vamos Disparo lodo De Ura Perfecto Perfecto Le ganamos Hikawas al 24 Me gusta Que Hikawas Siga mejorando Gente Porque Hikawas Va a ser muy clave Para este gimnasio Lo creo Y bueno gente Acá lo voy a dejar Ya lo voy a dejar Por acá chicos Porque ya creo Que hemos hecho Bastante batallas Ha habido Combate con Blasco Ha habido Cositas Y ha habido Un Volbeat Que insisto Pues es prometedor Blasco me ha registrado Hablando de Blasco Hablando de Blasco Me ha registrado En su Pokénav Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado El capítulo Y hasta el próximo capítulo Si o si Combate contra Eriko Con el equipo Mejor preparado Y nada más gente Muchas gracias por el apoyo No se olviden dejar su like No se olviden comentar Y suscribirse al canal Nos vemos en otro capítulo Y hasta la Próxima Click Click Gracias.